Tercer clasificado del primer torneo CTP ¡Kleady Enzo! ¿Esc massacre? ¡Prince para la foto ahí! ¡Diseñado! ¡Olé! ¡Gracias por venir! ¡Bienita colombia! Ahora está en play pies ¡Estácame el lado bueno! En el lado bueno, pongo el malo. ¡Me intercantado eso, eh! ¡Venga, besaros ya! Yo quiero decir una palabra, antes que nada. ¡Hostia, las palabras! Gracias a las patatas picantes. ¡Mañana, güey! ¡Mañana, güey! Nos han calentado el culete. ¡Mañana, verdad! A la organización, yo no sé quiénes son. Chiclana Paintball, el campo es muy divertido, bastante rápido. El arbitraje ha sido flojillo, porque estamos habitando nosotros mismos, pero es lo que hay. Las bolas Tomahawk, que han estado de puta madre. Al señor Enrique, que ha venido a llenarnos los pots, porque era la puta de los pots. A Estratego y a... ¿Tú qué quieres? Hay que decir los patrocinantes. Cinsa, hay otro por ahí. Ya, Tomahawk ya lo ha dicho. Paintball Sport Córdoba. Paintball, Paintball Sport Córdoba, que es mucho patrocinante también. Pues gracias por venir. ¡Cali-Reguisa! ¡Olé! ¡Muchas gracias a todos por venir! También damos las gracias, como no también, a la bola de adrenalicia, a la G-Sport que tenemos, que va de lujo. Y nada, la verdad que sí, la verdad que el arbitraje hemos tenido que arbitrar nosotros, y bueno, dentro de la medida posible, hemos hecho una mañana muy buena. Y eso, nada, gracias a todos por venir. ¿Y ara en inglés? Yo le gusta decir que Jesús se les Gracias a todos por venir Lo que vamos a hacer es Vamos a prendernos la boca Y el primero que coja el agua Lo encendemos a bolazo dentro del campo ¿Vale o no? Si, 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 si Pero no, hay que comer ¿Hay huevo o no hay huevo? El primero que tome agua Lo encendemos a bolazo ¿Va? Si, uno, dos, tres ¿No? Hay que comer No, hay que comer No, hay que comer Háblame de lo que estás comiendo Dime, ¿qué te parece? ¿Picante mexicano? Joder, madre Espera, espera, espera A ver, a ver, a ver Un momento, un momento ¡Hasta la casa! ¡Hasta la casa! No tiene que ser malo para la salud No tiene que ser malo para la salud Si Y yo no tengo frío ¿Y la que mata? Estoy pasando bastante Gracias.